Cuatro coches coloreados. Mira, cuatro pequeños coches vienen por aquí. ¿Queréis jugar a fútbol? Es un campo de fútbol. Sus amigos les están esperando. Vamos a dividir los equipos. ¡Hola, equipo de rayas amarillas! ¡Hola, equipo con rayas azules! ¡El partido comienza! ¡El portero-excavadora chuta la pelota! ¡Fuera! ¡El balón está en juego! ¡Oh! ¡El coche amarillo empujó al coche verde! ¡No puedes hacerlo! ¡Recibes la tarjeta roja! ¡Continuemos! ¡Gol! ¡1 a 0 a favor del equipo con rayas amarillas! ¡El portero lanza la bola! ¡Gol! ¡Gol! ¡Marcador! ¡1 a 1! ¡Ahora! ¡Los coches tendrán penaltis! ¡Gol! ¡El balón! ¡Entrado a la portería! ¡1 a 2! Ahora el equipo con rayas amarillas tirará un penalti ¡Gol! Marcador, 2 a 2 ¡Buen partido! Y ahora todos los jugadores tendrán deliciosos caramelos ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, amigos!